tratar un tema muy pero muy interesante porque muchas veces no sabemos hasta dónde los tíos pueden tener esta injerencia dentro de la familia y obviamente de los sobrinos. Nosotros nos encontramos aquí con nuestro especialista Javier Guevara, nos va a acompañar el día de hoy. Javier, qué gusto tenerte aquí, muchísimas gracias, pero antes. Así es, amiga, vamos a enviar una nota porque queremos ver qué tanto influyen los tíos en la familia. Pon atención y ya volvemos con el especialista. Los tíos en la familia tienen un papel muy importante, pero parece que están muy olvidados. Da la sensación de que no son tan relevantes como otros miembros de la familia, como los abuelos, por ejemplo. Pero la realidad es que los tíos pueden amar y sacrificar tanto por sus sobrinos como los abuelos. En este sentido, los tíos y tías tienen mucho en común con los abuelos, aunque también existan diferencias. Los tíos y tías son más jóvenes, tienen más resistencia que los abuelos. La visión educativa puede ser parecida o igual a la de los padres por la edad, ya que pudieron crecer en una escala de tiempo cercana. Los tíos y tías en la familia deberían recibir más atención, y es que realmente tienen un papel muy importante, ya que si tienen una relación cercana a la vida de los pequeños, pueden tener una influencia muy positiva en sus vidas. Pero los tíos pueden tener un papel definido en la vida de los pequeños. Estos son algunos de los papeles que pueden desempeñar. Un buen confidente. Los chicos pueden hablar con sus tíos de cosas que quizá no se sientan muy cómodos al hablar con sus padres. Los tíos también pueden ser un gran modelo de conducta. Buenos valores, actitud, gusto por el trabajo o el estudio. Sí, los tíos son un gran ejemplo. Apoyo emocional. Pueden ayudar en situaciones de conflicto con los padres para que los pequeños tengan una vía de escape. Igualmente, hasta cuando empieza ese primer amor, los tíos pueden ser un gran apoyo. Cuidador de hijos. Los tíos pueden proporcionar una alivia a los padres sobre la crianza de los pequeños. Así es que podrían ser una gran tabla de salvación y estarían en muy buenas manos nuestros hijos. Un buen tío estará siempre abierto a la comunicación con sus sobrinos. Hablará con ellos. Será divertido cuando tenga que serlo y serio cuando deba comportarse así. Estarán siempre en contacto con sus sobrinos con llamadas, mensajes y visitas. El vínculo entre tíos y sobrinos puede ser un vínculo muy, pero muy fuerte. Muchas veces hay tíos muy jóvenes que se convierten en los mejores amigos. Así es que vamos a darle la importancia que merecen. Los tíos son realmente vitales en las familias. Qué lindo tema. Nos estábamos matando de la risa de todas las imágenes y ahora tenemos ya aquí a Javier. Bienvenido. Y yo sí quisiera preguntarte, los tíos a veces entran en vez de los papás, ¿no? De repente los dejamos a cargo de ellos o más que nada decimos, ay, yo quiero que tú seas el padrino de mi hijo. Qué tanta injerencia, como decía mi querida Cari, tenemos que darles a ellos en vez de los papás. Porque es también una dinita muy delgada. Correcto. Dentro de mi experiencia clínica en la Fundación Mazapán a la cual pertenezco, he logrado identificar familias en las cuales el tío es un rol fundamental. ¿Por qué este rol fundamental? Porque es el proveedor de confianza, como lo han visto en el video que ustedes mencionaron, en el cual el tío es quien da esta confianza para hablar un poco más de temas que quizás con los padres no los podemos hablar. Estos temas siempre basándose en esta línea de respeto y siempre teniendo la confianza de decir, en el momento en el que nosotros hablemos, podemos hablar de cualquier tema, pero cuando esté en riesgo tu seguridad, me veo en la obligación de hablar con tus padres. El rol del tío es fundamental a su vez en el hecho de brindar este tipo de apertura para que puedan trabajar, para que los padres puedan trabajar en temas de confianza. Lo otro que se puede evidenciar también es el gesto de que los tíos siempre van a ser esos proveedores de cariño. Un tío siempre es de ese emblema, es de esa parte en la cual como me dicta normas pero no es tan... Me regaña. No es quien me regaña o quizás no es quien intercede en autorizarle o desautorizarle delante de los padres. Siempre va a ser ese vínculo que tengo directamente con mi tío. Javier, ¿qué tan importante es hablar con uno, en mi caso, obviamente con mis hermanas para poder llevar como una línea? Porque por supuesto los tíos siempre dicen, ay, si nosotros no estamos para educar, ustedes están para educar, nosotros para malcriar, pero ¿hasta qué punto en realidad se tiene que respetar esto? Porque tienen que haber siempre ciertas reglas que se tienen que cumplir. ¿Cómo hablar y de qué forma hablar para que esto suceda? Y siempre hay esta línea de respeto, obviamente, de que los padres son quien ponen las leyes y nadie puede romperlas. Correcto, como lo acabas de mencionar, los padres son quienes brindan la educación a los hijos. Entonces, bajo este precepto, los tíos nunca pueden desautorizar a los padres en su estilo de crianza. ¿Qué significa? Que nosotros podemos tener delante de un niño y hay algo que no nos gusta. Yo como tío, por ejemplo, hay algo que no me gusta y acaba de ocurrir. Yo no puedo desautorizarte delante de tu hijo, de mi sobrino, porque ¿qué pasaría allí? Yo estaría inmiscuyéndome en esta línea de educación. Entonces, quizás hablarlo detrás, decir, mira, no me gustó esto, mira, estas son las cosas. Y esto de malcriar, quizás como lo planteaste, sí está bien hasta cierto punto donde nunca rompa con las normas que ya están planteadas. Porque en ese momento es cuando desautoriza todo tipo de regla o de norma que tienen bajo tu estilo de crianza. Muy bien, Javier, estamos muy claros que los niños, muchas veces con los papás, se portan mal o se portan terrible que con otros miembros de la familia. Ahora, si tenemos ese apoyo de esa tía o de ese tío, ¿cómo podemos hablar para que le cuenten cosas a los tíos que no quieren contar a los papás? ¿Cuáles son las zonas de estrategia? Correcto. Lo primero es que el niño identifique a su tío como ese proveedor de confianza, como ese proveedor, como ese ejemplo a seguir. Entonces, yo sé que mi tío, como no es quien castiga, como es quien respeta las normas, pero es un ejemplo a seguir. Ahora los niños se ven muy influenciados por redes sociales, por la televisión. Quizás ser ese ejemplo que está detrás. Mira, mi tío logró un campeonato de fútbol, logró hacer otra cosa, logró jugar ajedrez, logró. Ah, ese es mi emblema. Entonces, quizás el hecho de yo manejarme con mi hermano, de que dé esa apertura de confianza en la cual nos podemos basar en la línea de confianza tú y yo, como tío, contarle mis cosas a veces, porque muchas veces que sea recíproca esta comunicación, nos facilita un montón este proceso de confianza entre un niño y su tío. Javier, ¿qué sucede cuando no existe una muy buena relación, pero como padre obviamente quieres que empiece tal vez a encajar un poco más? ¿Cómo podríamos hacer? No sé, tal vez dejarles más tiempo, tal vez que salgan a tomar un helado y puedan empezar a conversar. ¿Cómo podemos hacer que haya esta comunicación y este...? Ok, como tú lo planteas, para que se forme este vínculo con el tío, nunca es una imposición directa, nunca es. Tienes que tú como... a tu tío tienes que salir con él. Como una obligación. Ok, entonces hacerle partícipe de sus cosas. ¿Qué significa esto? Si mi hijo tiene un evento en el cual tiene que salir hablando en público o algo así, invitarle, que siempre esté al constante cuidado, que envíe mensajes, que siempre esté pendiente, que sea el proveedor, así sea de una manera económica o afectiva, el hecho de tengo esto, entonces, aunque no sea verdad el hecho de decirle, ¿sabes qué? Tu tío te apoyó en esto. Entonces desde ese brindarle esa confianza al niño para que él tenga la credibilidad de poder hablar con un adulto de cualquier tema y ser específico. Siempre planteándolo como lo había mencionado, el hecho de que hay un punto en que la confianza se puede romper cuando se vea alterada la seguridad del infante. Rápidamente, como conclusión, ¿alguna recomendación a los tíos que de repente no tienen hijos, ¿no? Y quieren meterse ahí, ¿me puedes decir algunos pequeños tips que ellos pueden utilizar? Claro, por supuesto, los tips pueden ser, primero, como les había planteado, ser sociables, estar siempre, tener escucha activa, siempre estar presentes, más escuchar que dar. El hecho de inmiscuirse siempre en los proyectos de los niños, el hecho de brindar esta oportunidad, siempre va a ser de gran ayuda porque va a generar este vínculo de confianza entre el infante y el tío. Perfecto, muchísimas gracias, Javier, qué importante, ya sabe, para nosotros obviamente que tengan esa buena relación con nuestros hermanos.